Muy buena gente que hay Bienvenidos otra vez al Total Warhammer 2 en imperios mortales con el imperio de Calfrance que ahí lo tenemos junto a Boris, creo que era este hombre y aquí creo que teníamos a Volkmar también, para defendernos contra el caos que si, como estáis viendo están juntitos de la mano, son unos cowards a ver si quieren irse para acá y seguramente, no sé si lo hemos movido ya este turno pero Calfrance seguramente lo tendrá que mover aquí he hecho por irme tanto con Boris como con Calfrance a Prague y que ellos me asedien la verdad aunque tienen bastante muy buenas unidades y entonces Volkmar no sé si es muy buena idea dejarlo solo en Prague Prague que ya también vamos a tener una guarnición decente pero tenemos muchas tropas que no me hace mucha gracia dejarlo en guarnición la verdad como por ejemplo estas bueno, el tango de vapor puede hacer algo en la entrada estos también pero los caballeros solamente no pero bueno, será una buena defensa en Prague no sé si tienen cañones, a ver si tienen cañones como no, bueno, aunque todo el ejército es merecía por ejemplo este hombre de aquí no es un buen ejército tiene mucho morralla por lo que estoy viendo y por aquí no, este sí que es bueno este sí que es bueno el ejército y este bueno, los caballeros puede que no sean si un ataque de ansiedad no se puede que no sean del todo malo para los cercanos no sirven para nada este tampoco sirven para nada en asedio bueno, obviamente eso sirve mal, eso es borralla también por más que tiene mucho bicho gordo para la entrada y los caballeros pueden hacerme un hueco de la entrada pero bueno, vamos a leer comentarios gente Isaías Salinas dice ¿A quién le pondrás los semilifos de renombre? y yo le dije que a Baltasar porque con a Baltasar perdimos en una batalla de de aventura de esta Baltasar, coño Baltasar aquí está, joder perdimos a los a la Redguard que tenía él así que seguramente le pongan los semilifos de renombre bueno, doy pinto pero esto los caballeros de serilifos con la barra son mejores que los caballeros de serilifos normales, pienso yo porque estos se pueden dejar en combate prolongados están acorazados, tienen bonificación contra grande y tienen perforación de coraza y también tienen los grifitas reales de Aldor los serilifos renombre, listos para ser ejecutados y el luminarca que lleva a Baltasar es muy poderosa tanto para unidades únicas como para unidades con soldados hacen mucho daño, en serio buen capítulo, un saludo pues yo creo que no prefiero a los normales, te voy a decir por qué porque en cierta parte llevas razón no has dicho bien lo que lo que quería decir pero bueno, espérate, es más fácil si miramos quién puede reclutar aquí a ver, Baltasar está en normal no pero bueno, aquí es más fácil a ver ¿dónde tenemos aquí un semilifo de los ochos? aquí vamos con el normal y vamos con este es cierto gana gana unificación contra grande este pero lo del ataque provocado es mejor al otro que te diga porque tiene más cuerpo cuerpo más defensa más fuerza de arma encima más unificación de carga y... está escudado entonces yo creo que en poco aguante provocado es mejor este porque tiene más cuerpo cuerpo tiene más defensa puede aguantar más un pelín más puede hacer más daño en combate pero claro, este claro tiene contra grande que es bueno contra caballería contra bichos gordos pero para eso tengo ya aquí a los arcauceros tengo ya aquí ya a esta gente tengo aquí ya a los cañones tengo aquí ya a los lavarderos tengo aquí ya a los grandes espaderos como veis mi ejército entero ya penetra la armadura ay perdón quiero decir es verdad no tengo nada contra grande ah bueno si los lavarderos que es que me filpa un pekin no sé por qué estaba mirando la armadura pero claro este es ah bueno pero este no es el de los altasar de todos modos pero de todos modos eso que sea bueno contra grande tampoco es que... pues bueno si tienen caballería pues de todos modos este es mundo en unidad revienta cualquier cosa ya hemos visto la batalla de no sé en qué batalla lo mismo ah la de kalfraer justamente oye la kalfraer por la gala la de balthasar que no me acuerdo contra quiénes fueron ah contra los enanos que lo vimos aquí contra los enanos que lo seguimos es que petaron a los enanos y mira y... bueno claro que enanos no tienen no tienen nada de bonificación contra grande no tienen nada que sea grande pero de todos modos para perseguir porque generalmente va contra infantería entonces yo creo que prefiero caballerse de grifo si me cae un bicho gordo pues básicamente lo reviento con el cañón lo reviento con los vallesteros o con los arcabuceros y lo reviento con los alabarderos o con la magia incluso es que así de sencillo tampoco me gusta verlos con ese milifo por eso porque tiene mejores stats es que cambiar solo pfff que tiene cuánto tiene bonificación contra... ah vamos a ver aquí cuánto tiene bonificación contra grande este 25 vale tiene 25 bonificaciones contra grande y este si tiene 18 este encima tiene más daño por protección de armadura que es una cosa flipante eso claro es que es el problema a este encima le quitas le está quitando protección de armadura entonces yo creo que en mi opinión me gusta más los lanceros otra cosa que en multijuegos es distinto vale pero yo creo que esta campaña me gusta más los los normales por eso mismo es que le quita un porrón de cosas solo por la modificación contra grande y eso a mi no me hace mucha gracia es que le quita un montón de cosas que es que si fuera mejor dice pues solo le quita un print de cuerpo cuerpo y... la bonificación de carga y ya está pues diría yo pues mira pues si pero es que no tiene ni punto de comparación creo yo solo por esos 25 más de de fuerza del arma contra grande pierde muchísimo creo yo en mi opinión pero bueno eso es por haber has dicho algo más por data no sabes cuánto me duele ver la masacre de nano jajaja a mi también me dolió un poquillo bueno no los de Karagi se lo merecen eh los de Karagi se lo merecen porque esos son unos cabrones siempre en todas las campañas con todo el mundo encima a ver mmm Wister Herrera este cabello se titula como joder una invasión de ratas con un solo puto hombre vamos el puto amor jajaja deberían llamarse a capitán Johnny Sins por la violada que le pegó a las ratas y... ¿a que sale el nombre? yo no entiendo ni... me imagino donde esta eh donde esta el capi este que tiene que estar por ahi no es la... aqui esta a ver pues no tiene nombre así que le voy a poner le voy a poner ese nombre venga como por que no pero decime el... el lore de por que se llama es... por que tiene ese nombre o por que debía ponerle ese nombre mejor dicho Johnny... no puede... Johnny... Sins... eyy... yo me diré ustedes por que sea así señor blanco señor blanco buen aspecto todavía no acabé de ver el capítulo pero tío te esta saliendo todo muy bien porque estas subiendo de nivel a agentes que cuando empieces a luchar al sur contra escavens y orcos te vendrán muy bien y también estas subiendo generales eso se ha... eso... eso se ha quedando muy guapo tío ah... esto esta quedando... vale no eso... esto esta quedando muy guapo tío nada... solo quería decirte eso es de puta... mas comentario del señor blanco esta vez tío... en ninguna campaña vi que el caos se cagara y no fuera a por las ciudades pero creo que te vendría bien tener un cazador de brujas más que te ayudara a bloquear ejército y lo de dañar murallas es interesante tenerlo cuando vayas a por otras facciones para reventarles y poder entrar con caballería más rápidamente y por más sitios hombre... el problema de reventar murallas es que se van a entrar... como es la máquina va a poner todo debajo de las murallas y que la caballeta un poquito mueva va a ser muy fácil entrar y... Carlos Trasas dice podría sacar un cazador de brujas en Midland para que reviente las murallas de la mano ensacrentada o la de los excaven cuando vayas por abajo pues si... buena idea y también se... sigue con el señor blanco y dice tío se me olvidó de despedirme pero a ver si subes mañana alguna campañita de las que estás jugando un saludo tío pues un saludo Celi como siempre pues eso es todo ningún comentario más pues... vamos al lío ya os digo ya que según este capítulo o este episodio como queráis dure menos de lo habitual porque tengo prisa hoy y creo que... y creo que no... y creo que no tuve poder hacerlo... o sea... si... lo estoy grabando por la mañana vale? si lo estoy grabando esto por la tarde seguramente no puede hacer directo y me gustaría hacer un directo por la tarde de cualquier campaña de las que estoy haciendo así que venga creo que ya... todo está hecho esto es simplemente que está aquí porque tiene que quitar rebeliones a ver si de aquí ya lo puedo hacer tal vez nada y esto se le da todo lo carajo aunque es en su manera que tengamos rebelión tarde o temprano bueno como hemos dicho voy a quitar a esta gente de aquí porque quiero que el caos vaya a por mi vamos a mostrar un mal y tu vete a Gislev vale... eh... Mariscal... eh... ¿tú quién eres? por qué coño se reinicia siempre tío coñazo no limpio nada bueno fuerte no limpio nada ¿a qué le queda por reclutar a este hombre? o a lo mejor se le uniría uno de estos tío me da a mí vale... este hombre sí que se queda en el post infernal ahí mejorando cosillas porque el orden público aquí seguramente sea nefasto si lo famo exactamente tu tu tu... está viendo dónde está este hombre pfff ya da igual tú te quedas aquí te quedas ahí de mientras a ver porque si te quito tienes todo el movimiento no... vale Magallanes tenemos que reclutar tropas por los Skavens Valdessa tiene que irse a Altdorf y... el nuevo agente lo puedo reclutar lo ahora porque no tengo pacha podría pedirle a alguien pacha la verdad a ver cuánto me cuesta reclutar un agente aquí cazador de lujas mil novecientos pagos no... seguramente nadie me quiere dar pacha que por cierto por qué... por qué este tío es solo de nivel 11 ah... este es 11 qué putada por qué hiciste de menos nivel ah... venga... creo que... no, no sé por qué 6 6 ah... vale... ya sé por qué es menos nivel porque creo que aquí teníamos algo que nos da ahí está rango de oro del mazo para los hechizos de batalla pero no tenemos nada para los... cazadores de lujas lo cual es una putada es una putadiña esta visión de quién es? de Baltasar Magiro, ¿no? amuleto de oro marino o es de Volmar a ver... amuleto de oro marino no, es de Baltasar ok pues seguramente vayamos de Baltasar bueno, no, qué coño nos cuesta 500 de transportarse eh... por cierto, a ver... lo que está mirando mmm... cazadores de brujas tenemos... por este momento en campaña de neve y señores esta está muy bien bueno y este no me gusta nada pues... ah... qué putada solo puedo tener dos dedos en serio? guanta pero espérate en serio? no tengo edificio nivel 5 de... bueno, aquí me digo a ver... aquí he estado mejorando ya un porfirio 5 aquí no tengo nada aquí no tengo el 3 a ver, espérate mmm... cazadores de brujas puedo tener esto? claro, la capacidad de cazadores de brujas me lo da aquí, me cago en la hostia oh, qué putada pues menos que no he podido basta pues entonces el siguiente turno vamos a tener... hostia, que son poderosos tío con todos los templos de sigma que tengo, eh? joder mira, aquí tenemos uno de nivel 4 pero claro, esto lo puedo mejorarlo claro, aquí no me da... me da esa capacidad de cazar de guerrero pero no de cazar de brujas que putada claro, el único nivel 5 que tengo es ese aquí lo tengo a nivel 4 nivel 4 y aquí ya nada más hostia, pues joder pensaba que... pero bueno pasemos turno a un piso y tiene marido a un piso a un piso a un piso que no es de cazadores que no hay... lo que quieras es decir que no hay No os pireis eh, no os pireis, me vamos a pirar, perfecto, ahí vienen ya, de lugo. Muy bien, pues iremos bloqueando el movimiento del Hercroft y todos los demás irán a reventar las ozonidades, puede que incluso, no sería una mala idea, aunque no sé si el Hercroft tiene las unidades amarillas, alguien aquí para reventarle el movimiento, y los demás pues serán los que revienten las unidades buenas. Dios, la hostia, no sé si tienen unidades esta gente. Gracias. Gracias. No, no, no. No, no, no. Lo mejor es este de aquí. O sea que hay que reventar... Bueno, ya que tenemos este de aquí, vamos a intentar, pues... ...bloquear el movimiento de este. Perfecto. A ver Van Helsing, vamos a seguir subiendo esto... Tú, quién más nivel tiene aquí, 21, 21, 34. Este era el bueno, ¿no? Sí, este era el bueno. ¿En serio con un 84 y pico por ciento? ¿Ha fracasado, tío? Lo joda. Ahora no podría... No, no, sí, sí, era el 84. ¡Joder, macho! ¿Qué? ¡Qué ruina! 55... 50... Bueno, voy a intentarlo... Todo fracaso. Madre mía. Bueno... A ver... ¡Hombre! Podemos atacar con Volmar a este hombre de aquí, ¿eh? Lo veo. Ya que esta gente no se puede mover, creo yo. Porque como se puede mover este hombre... Me imagino que este no se puede mover hasta aquí. No, pero estoy viendo que yo con Volmar sí puedo mover más lejos, ¿eh? A lo mejor porque sea por un objeto, ¿eh? Ya vengo, a ver... Posibilidad... Capacidad de movimiento en campaña... Capacidad de movimiento en campaña... Vale, es por eso. Yo creo que puedo atacar aquí tranquilamente... Sin que... Este me ataque aquí, creo yo. Porque este no se puede ni mover. Y además este ya está jodido ya, de por si un polín. Así que... Estaría muy bien quitarse... El problema es que tiene tres carros. Tch... El problema es que tiene tres carros de las narices. Los tres carros van a hacer muuucho daño. Aunque puedo reventarlos con los caballeros sonyamente. Vale, pues lo tendré en cuenta. Porque yo creo que ese taco... Exactamente, ese taco no... No hay ningún problema. El problema puede que sea que después no podemos irme en marcha forzada, ¿eh? Eso sería un problemón. Pero bueno... Eh... Calfran se va a quedar ahí... Boris también se va a quedar... Aquí... No... Boris se va a ir un punido para adelante. Ahí. Dos limpios. Hora de irse para abajo. Macha forzada. Y empecemos a reventar el territorio de los cabells. H-Elector Hayes está viendo dónde está, me parece a mí. Sí. De esa warma ya veremos... Este hombre, quién es... Ah, dale, tú vete. Aquí la idea ya. Se fue una. De ahí. Mangallán está reculada así que nada... ...Gel , tenemos que irnos hacia Erdorf. Bueno, hacia Grumbullo, aunque vayamos a Grumbullo, va a ser desayunada. Perfecto. Que por cierto, ¿que él podría ejecutarle ahora? No, esto lo puede ejecutarle ahora y esto... sí. Por llenado, limpio, es que coño, que coño de esas relicias esto, me hagan ya en nada, me hagan ya en nada... Johnny Sims, vamos a reventar... ah, vale, pensaba que había alguna unidad que estaba haciendo... Pues vamos a reventar, este está más o menos jodido, por lo suyo se ha reventado esa unidad de ahí... Pero bueno, vamos a intentarlo por este, vamos a otra unidad de aquí, aunque podemos... ...herir agentes, eso es interesante, son todos... vale, este creo que es el más peligroso, así que vamos a quitarle a una agente de en medio... Perfecto. Y odio a los Xcaven, perfecto. Y... tiene inmortalidad, de lujo. Y a este hombre ya... Va a estar para siempre, vale, por aquí... No estoy viendo que puedo hacer nada más... Todos son generales... Vamos a mirar edificios ahora... Lionese... Podré mejorar eso, ya veré, aquí... Nada, aquí prefiero mejorar esto... Y Zubborn puede hacer algo, pero no me da cuenta... Vale, pues... Vámonos con Volmar... Tenemos a Volmar... Volmar, Volmar, Volmar... Volmar, Volmar, Volmar... Y vamos allá, vamos a atacar aquí... Va, pero es que me dan la victoria... ¡Hombre! Estoy por hacerlo automáticamente... Pero... Es que podría... Hacer... Una batalla... Lo que pasa es que ya os digo, gente... Tengo un buen tiempo aquí... Venga, vamos a... Es que... Si lo hago automáticamente me quito este ejército de en medio, pero... El cañón seguramente me da mucho por culo... Va, me han quedado muchas unidades el cañón seguramente... Los carros están jodidos... Pero eso no significa que no me da nada por culo tampoco... Tenemos a... Esta gente, ¿no? Si... Tenemos a esta que revienta los carros... Venga, vamos a liberarla... Uy... Se me voy a guardarla... Shit... Uh... Comienzo en la posición elevada... No me lo creo ni yo... ¿Qué tenemos desde el primer vanguardia? Tenemos a esta gente... Y a estos dos... Bueno... Nosotros somos Sigmars S... Vamos a ponerlo aquí... Creo yo... Sí... Vamos a ponerlo aquí... Ustedes dos... Aquí... Porque tenemos más... Más colinas... Las carras pueden ser interesantes por aquí... Flash delante en el centro... A reventar... Ahí está... Ustedes dos aquí en el flanco... Ustedes dos... Aquí en el flanco... Bueno... Reventar... Aguantar... Mejor dicho... Los flantes son para aguantar... Tampoco que nos hagamos una idea equivocada... Eh... Como siempre se me hubiera hecho... Ay... Aunque estos dos... Se van a poner en un flanco también... Creo que sí... Vamos a ponerlo... En este flanco... Un ataque de vapor... Coño... Vale... Vale... No estamos muy dicho aquí... Estos... Están viendo a ver si tiene algún sitio... Donde no tenga muchas unidades... A distancia... A distancia... Que... Bueno... A distancia... A distancia es... ¿Dónde están los otros perretes? Aquí... Mmm... Tiene ahí los carros... He puesto bien la máquina... A los flancos... Vamos a poner también de aquí... Aunque ya más o menos... Podrían casi disparar... ¿Verdad? A ver... Estos por lo menos... Casi casi pueden disparar allá... Lo cual está de puta madre... Pero creo que por la colina... Va a estar complicado... Vale... Bueno... Solo quedan los héroes... Vamos a ponerlo aquí... Este hombre... Vamos a ponerlo aquí... Y... Que pueda acusar... Y todo eso... Pero tampoco es que se nos manoville... El cuerpo a cuerpo aún... Hombre... El tiene ataque es mágico... Pero por lo demás... Poca resistencia... Vamos a poner un flanco aquí... Pues sabía con quien pega... Zeny pegaría con esta gente... La verdad es que le pega bastante... Pero bueno... Vamos a hacer todo un grupillo... Vamos a hacer un grupo de aquí... A aquí... No sé por qué... Ah... Vale... Cierto es... Vamos a hacerlo todo menos aquí... Ahí... Ahí está... Grupo 2... En el grupo 3... Esto por aquí... El taquenado por la zafel... Ni que ponga nada... Uy 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 uy... Mira que coge... ¿Estáis disparando? ¿Estáis disparando? No necesito el caño que apunte... En estos guerreros cercados... Saltan con el vapor... Los guerreros... Los guerreros... Los guerreros... Los guerreros... Estos son los capítulos de las armaduras... No... Vale... No... Para atrás... Para atrás... Vale... Esto ya está por aquí... Venga vamos por acá... No... 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 Ahora... Vale... Perfecto por aquí... Veamos... Volmar... Vamos a lanzar cosillas... Esto por aquí... Caballería... Tú por este... No... Estos son los barderos... Nada... Para este lado aquí... A ver... Este de aquí... No está luchando... ¿Por qué? No lo sé... A ver... Esta caballería... No sé por qué... Está con el clavardero... Muy bien... Y esta no sé por qué... Se ha quedado aquí de ahí... Muy bien... También... Vale... 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 Vuelva no está luchando, ¿por qué? No lo sé. ¿Qué pasa por aquí? ¿Por qué está ahí recibiendo daño? Ni idea. Esto ni idea en verdad no tendría que estar ni aquí. Algo más... ¿Dónde está mi caballería? Vale. ¿En serio? Están disparando a los cabrones. Vale, ya se pillan ya. Perfecto. ¿Ceigo si se ha cargado a alguien? A ver. Bueno, si se ha cargado a cenota. Vale, como no lo utilizo apenas. Bueno, acabaría que esta gente se está retirando ya y tenemos que reventarle. Lo único que quedan son los cañones. El cañón mejor dicho, que es donde está. Vale, he reventado ya. Vuelva a ser. Ah, se da a muerte. Ah, no, esto es que solo lo he elegido. Si lo juega bien. Uff, no sé si te olvides de sobrevivir. ¿Por qué coño no puedo...? Ah, hola, gracias. Y mira, se ha volvido a utilizar la acusación, vamos a utilizarlo ya. Vale, vallesteros, que paran donde dispara ya, que me están haciendo fuego amigo seguramente, así que venga, parando. La caballería, que vaya por esa gente de aquí. Esto también parada, que vaya por esa gente de aquí. A ver, no tienen nada ya. Aquí son, joder, sí que quedan. Pensaba que no quedan tanto. El ataque que vamos a perseguir es un pelín regulero, la verdad. ¿Cuánto quedan aquí todos? Esto, pasando de ellos y a por... Pues no sé por qué puede ir, la verdad. Esta gente de ellos, me da igual. Ustedes, parad, no quiero que sirven el fuego por si acaso. Dios, ¿en serio corre más un guerrero...? Ah, no, espera, está un hechicero, ¿no? Ah, vale. El bechicero puede que tenga más sentido, que corra más. Velocidad de 33, aunque ahí tiene velocidad de 33. Bueno, uno más tampoco, que se lo hace mucho. Está por los pelos para que se escape, eh. Pero también, claro, si va a dar... Vamos a quitar... Ah, no, se va a acabar. No, se va a acabar. Que putada. Y aquí que tenemos... Dos. Pff, no sé si tal vez me vas a oír. No tengo ni idea, la verdad. Nos han pirado. Se ha pirado también el líder. Que hay aquí también. Aquí. El tanque de vapor. Pff, se ha cargado notas por ahora. Ah, finalizamos otra vez ya. ¿Vistoria pírica? No, sí. Puedo decir que sí. Mucho más baja que haciéndolo... Autoresolver, pero bueno. No me hace nada. No me hace nada. No sabía que está el nivel flagrante que va a caer. Qué putada de Dios. Joder, al final salió de los karmicanos en la hostia. Lo que más odio, ¿no? La hemos liado, gente. Encima no llegan los refuerzos de aquí, a ver. Vale, Kalfa sí llega. Bueno, Volmar sube de nivel, es lo que me interesa, ¿no? Pero, a ver, estoy viendo... Son nivel bajo, así que no tienen... Vale, perfecto. Ok. Qué putada que haya servido este aire también. Nada, la posibilidad de hacer otro resorte, eh. Qué tontería que lo haga manualmente. Eh, Kalfa, me cago en tu puta madre. Vamos a ponernos aquí. El tipo de enviar en verdad encima a ese, para que baje el orden público, o sea, para que suba el orden público tela. En vez de dejarse aquí. Qué tontería. ¿Seis? Y veintiséis. Es que por cada turno que pasa me interesa más que los rebeles. Lo pondré ahí tres turnillos hasta que estés neutro y ya que se vaya para abajo. Me ha tomado por culo. Y yo creo que nada más, la verdad. No pasa turno ya. ¿Qué pasa aquí? Este es Volmar. A ver. Guerra Santa... Ah, claro, fragmentos no tengo ni mejor nada aún. Cerronesto... ¿Qué tenías? A ver... Espadero con velabardero. Grande espadero. En verdad, a mí esto me interesa bastante. Esto lo tiene que hacer nivel 15, así que nada. Venga, vamos a quitar la guerra santa. Vamos a reclutarle... Ah, no, aquí no puedo reclutar nada. Cierto es. ¿Qué pasa aquí? Eh... Adolfus... ¿Quién eres tú? Ah, ¿tú vas con Volmar? Porque coño te he puesto el... El paréntesis para saber que vas con Volmar. Vamos a darle más vida. Y se le voy a poner ahora el sol. No me da vuelva. Así que vamos por eso, Volk. Que se entiende, eh. Vale. Y ahora sí que sí. Pasemos turno. Y se pidan. Ah, pues no. Ah, pues sí. Que pesado es el técnico de narices. Que no, leñe. Otros. Ah, guardo comercial o nada. Ah, guardo comercial, por supuesto. Ah, guardo comercial, por supuesto. Hmm. Va, joya. Aunque caiga en un porrón de pasta, hay que seguir exprimiendo a la máquina. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Ah, vale. No te falta extraño. Crecate. ¿Por qué coño he visto los re comme fronterizos? Si tengo puesto que a la afición neutral no las vea. Eso es porque tengo puesto aquí... me gusta ya ver... Lirio, nave, lo harán... Reino fronterizo. Vale. Ya se. ¡Skylink! ¿Qué puedes hacer amigo mío? Pues nada, porque me todo esto está dando por el pelo. Al final me todo esto es el territorio, eh. Tienes bastante fuerza ya. Lo que pasa es que a saber que fuerza tiene. Me imagino que sea a tu campesino. No me extrañaría para nada. Perfecto. Perfecto. No me puedo hacer como ya está ahí, así que venga. Ahora sí que sí, nos vamos a arretir otra vez. Vamos a quedar por aquí. Acabo de hacer lo mismo, por aquí. Y ya, con forma así. Eh chicos, pues vamos a utilizar otro... Otro flagelante. Y a ver... Este hombre seguramente está reclutando unidades, es muy cabrón. Pero bueno. Ah, 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 ah. Vamos a realizar un momento de este hombre. Vale. Vamos a joder con lo que Banner tiene, que es este hombre de aquí. ¿Cómo vamos a ir? ¿A este? Joder, ¿en serio tío? Directo. Directo. No, no. No, no. Gracias. Aunque es justamente el que menos me interesa. A ver, puedo hacer infernal. ¿Qué podemos hacer aquí? Mejorar... La república. Y eso también. Yo creo que ya este hombre se puede ir de aquí ya. ¿Veis? Tenemos 24. Presencia militar y personaje. No. Aún no se puede ir. Aunque ya se puede ir tranquilamente creo yo. La cuestión. ¿Dónde envío ahora a este hombre? Podríamos enviarlo a reventar tierras... Bárbaras. Que no está mal, la verdad, la idea. Así que creo que hay que hacerlo. A ver, aquí sube un desgaste en... Venga, vamos para acá. Eso ha destruido a los de Bargh. Que ya creo que va siendo hora. A ver, ¿qué tiene Bretonia todo esto? Bretonia... A ver... ¿Este he querido de qué es? Bueno, tiene algo de esto también. Tiene muchos campesinos. Creo que no me extraña. ¿Y aquí? ¿Sabes quién soy? Bordelops. Pues esta gran notas. ¿Quién me llama Hens? Esa es la palabra que sea un ejército muy... Muy tocho. ¿Y Fior el dragón? Qué bonición tiene aquí este hombre. Ah, vale, amigo. Creo que es aquí donde siempre atacan. Aunque también de todos modos. Porque tenga un paladín. Todo lo demás es puta mierda. Bueno, a ver. Ehm... Streamer. Se le queda aquí un ratillo. Carl Franz. Nada, ya hemos hecho ya. Así que nada. Bueno, ha subido el nivel de este hombre. Vale, vale. Vida. Limpio, que se sigue yendo hacia abajo. Este hombre que intenta reventar la tropa de este... No sé si llega a este turn, ¿no? Uff... Tiene un 8% de probabilidad de ser herido. Pero bueno. Bueno, fracasa, pero bueno. No. No. Necesito mi Walth Token Stash. No. 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 Lower mi potencial. No lleguemos a Gromburgo aún Merdita sea. Preparas a mover. Estos ya son todos héroes, vale, que ya lo hemos movido todos ya, ok. Pues edificios. No puedo hacer nada con cinco mil... ¿Cómo coño? No tampoco basta. O no, mejor dicho. Creo que dice algo... Ah, sí. Arriba. Me acordaba yo de eso. Pues... Aquí estamos haciendo eso, vale. Aquí no me interesa hacer nada. Tenerido el troll, mejorar las murias de aquí... Venga, sí. Y me gasto toda pasta. Tecnología, pues... Vamos con más velocidad para la infantería. Y nada, vamos a seguir pasando turno. La defensa de población Zubar, ok. Bien, bien, bien. ¿Ves? Estos dos yo creo que sí más o menos puedo... Los Alliga, recluta el calón tropa. Lo que no sé es que ha reclutado. No me da cuenta, ¿ves? Ya no había leído del versículo, no me matches? laughing muy bien. Ha öyle... Here... No... 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 que están por aquí a ver esta gente acá el link me da igual esta bien voy a subir el capi de nivel vamos a darle masacre letal esto en 4 turnos se me revela vale a un le queda bastante esen también ya está con un buen orden público Carlfrance le doy pinta por fin sube de nivel 20 al reclamo de la inmortalidad este hombre nada este hombre que sigue yendo hacia acá hacia mariglano que creo que en el siguiente turno por la gracia no voy a llegar si no es marcha forzada lo cual es una putada pero bueno este hombre difícil por qué coño tengo a este hombre aquí diciendo que más o menos bueno difícil ¿verdad? amo porque tiene instrucción puesto ya al tope bueno vale vale por aquí es donde se suma de cartas así que voy a tenerlo en mal aunque podríamos ir por mar no sé si puedo ir por mar este turno complicado complicado así que no me interesa lo que es que no es cierto es el mejor dejadnos mover venga vamos a estar el glutano así que nada este hombre nada Magallanes debe estar el glutano así que nada por fin Baltasaria puede llegar ya este turno así que venga vamos a rompulo Eeeh, hola. Vale, tiene que ser Aldo Aldo, me imagino. Ahí está. Manto y Vicente. Al parecer, el proceso de transmutación es peligrosamente impredecible y Gerd apenas ha logrado sobrevivir a la explosión resultante de sus experimentos. Ya es veterano de estas lides. Sin embargo, su experiencia de primera mano con las fuerzas involucradas le da una idea sobre un artefacto que quizá reduzca el riesgo. Llega cualquier persona que sea Wismund... ¿Dónde está esto? Ah, perfecto. No hay problema. Las investigaciones de Gerd nos llevan hasta una ominosa cueva que cualquiera lo suficientemente desgraciado como para vivir cerca de allí trataría de evitar. Envía un explorador para recorrer la ruta mientras él se recupera de sus heridas. Bueno, podría ser un agente aquí, la verdad, pero creo que no puedo. O sea, que lo que quiero hacer es un cazor de lujas, pero... Exactamente, aún tengo el 2 de 2. Me cago la hostia. Ya. Bueno, ya lo llevaremos ahí el siguiente turno. Balthasar... Balthasar, ahí lo tenemos. Venga, héroes. Espérate, para empezar, ¿qué coño ejecutas tú? Joder, ¿me han ejecutado esto y he hecho todo esto? ¿O no estás sobrevivido? Pfff, qué putada. Tampoco ha sido buena idea, entonces, que hagas el héroe de este hombre, pero bueno... No sé si me interesa bloquear el movimiento, la verdad. No sé si me interesa. Nada, lo que sí me interesa con este hombre es cargarme héroes. Me acuse. No confío a nadie. ¡El Empire! ¡Lado! ¡Falló crítico! ¡Falló crítico! ¡Venga ya, hombre! ¡Con un...! ¡Joder! Me cago la hostia. ¡Hombre! ¡Ya era hora! Me ha ganado algo, ¿eh? ¡Dejadse! Con un 3% y tiene falló crítico el otro. ¡Pff! 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 Con un 3% y tiene falló crítico el otro. ¡Me cago la hostia! ¡Falló! 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 ¡Pff! ¡Falló! Pues... Este hombre le vamos a dar... Es nivel 23, vale. Pues ya me ha echado la espada mismo. Me da suerte igual. Y a este otro de aquí... Especialista. Que no sé por qué estoy mejorando esto y estoy viendo que especialista no lo tengo mejorado. Una cosa flipante. Pues yo creo que está todo el mundo hecho. No, tiene que haber más héroes seguramente que no lo haya movido, seguro. Mira, a ver. Yoneysins. Mmm, instrucción mismo. Aunque te podría dar el caballito ya, ya ha sido un Dora, tiene bastante nivel. Yo creo que ya nada más por aquí, vamos a mirar edificios, tenemos Lyonese. Vamos a hacer eso, bueno, subir las montañas, mejorar Karaknor. Depende. ¿Qué puedo hacer aquí que me interese? Pues nada, así que no voy a mejorarla por ahora. Me cuesta mucho para hacer mejorar Karaknor. Silvania oriental, tenemos eso, tampoco quiere nada. Zubbar, podemos mejorar el orden público más aún, bueno. Montañas negras. Mira, esto ya sí me interesa. Ostland. Bueno. Y sur de Oblast, vale. Esto sí me interesa. Me quedan 8000, pues venga, lo primero que puedo hacer aquí es Lyonese, venga, mejoraremos. Ah, no, espérate, a ver. Ah, no, espérate, a ver. Me quedan 8000, pues venga, esto no puedo mejorar, ¿qué puedo hacer aquí? A ver. Dinero y caminos. O sea que perfecto, perfecto. Vale, pues aquí no voy a mejorar eso. Aunque en verdad es lo mismo, me lo hablo yo que no. En verdad es exactamente lo mismo. Venga. Vamos a mejorarlas, Silvania oriental, pues como siempre me quedan todos los huevos, que no tengo ni idea que hacer. Estos dos huequillos de aquí. Y nada más. Ey. Ahí. Me cago en la hostia. Ahora. ¿Qué pasa aquí? Ah, ¿que mueve a esta gente? No, es cierto. Por cierto, ¿puedo infernal cómo está? Uy, esto no me había fijado yo. Esto no me había fijado yo. Queda tres turnos para que tenga la cuarnición mejorada. Y bueno, estamos bien de cuarnición, pero... Tres turnos, estos tíos llegan a tres turnos, eh. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Si dijeron que me muevo por aquí. Lo malo, corto estoy aquí, así que... Vamos a decir lo mejor que se mueva acá. Y cada vez por lo mismo. Vale, llegan perfectamente. Dos batallas. Ahí está, wow, en fósil me han asolado 87 vagos, dios mío, corrupción menos 6, pero vamos, la corrupción se está quitando ya, así que no hay problema, impuesto menos 4, nivel de dificultad menos 2, bueno, pues nada gente, yo creo que aquí ya voy dejándolo ya, yo creo que ya está todo hecho, como he dicho este episodio va a ser un pelín más cortito de lo habitual, pero bueno, no tengo más remedio, vamos a guardarlo en el imperio 2, hemos avanzado cuánto, 3 turnos, bueno, a ver si el caos me ha atacado de una maldita vez, ya seguramente ya las próximas me ha atacado en el caos, si hago una igual con volmar, seguramente lo voy a ganar en otro resolver, porque tenía que ganar en otro resolver, tenía que quitar este jardito de en medio, pero bueno, ya que seguramente no tenía ni una batalla hasta el episodio, pues dije, venga, vamos a hacer una batallita, pero bueno, gente, muchas gracias por verme, para el gustado, y nos vemos en la próxima, venga, hasta luego.